Los Haris de Huancabelica y la gran Roxana Gutiérrez, en esta purdía vamos a acompañarle a ella. ¿Por qué no quieres caer? Me grita, me grate la luz. ¿Por qué no quieres caer? Si así está en la mañana, a mi muerte se caerá. Si así está en la mañana, a mi muerte se caerá. En aquella mordillera, que ha rechado un recuerdo. En aquella mordillera, que ha rechado un recuerdo. Cuatro lindas florecitas, y en que Dios te ha dado como un hombre. Cuatro lindas florecitas, y en que Dios te ha dado como un hombre. ¡Vamos, Mati, Juan Cabrera! Recorriendo todo el sur de nuevo. ¡Y eso! ¡Adiós! 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 Gracias.